Hoy estás como muy concentrada escuchando acerca del tema de las posesiones. Un tema bastante interesante. Sí, señor. Víctor. Sí, señor. Le recuerdo. Le cuento algo, Víctor. Cuénteme. Ya está con nosotros en línea el maestro Eric Sohan. Eric Sohan. Sí, señor. Le contamos a la gente. Bueno, antes de ir con él, le recuerdo la línea de WhatsApp. 314-788-1988 y el fijo 036-342-1050 para que se comuniquen con nosotros. Bueno, entramos ahorita entonces con nuestro segundo invitado, el maestro Eric Sohan, que está desde la ciudad ¿de dónde? ¿Dónde lo tenemos? Desde México. Órale, qué bien. Oiga, México, gran tierra. Muy pronto salimos por allá. Eric Sohan, parapsicólogo y exorcista, asesor por más de 13 años de un programa espectacular. Muy visto, muy visto además. El programa La Mano Peluda de México. Llama muchísimo la atención ese ese nombre, La Mano Peluda. Maestro Eric, buenas noches y bienvenido a Enigma. Bueno, un problemita técnico allí. Le recuerdo entonces, 11 de la noche, tres minutos. Maestro, un momento que no. Hablando un poco, hablando un poco del tema de las posesiones, he hablado ahorita, hace un rato cuando iniciamos el programa. Ahí está, correcto. Ya lo tenemos listo. Ahora sí le escuchamos, maestro. Maestro, bienvenido a Enigma. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes, con su madre, doctor, en Colombia. Un saludo para todos y estoy a sus órdenes. Maestro, cuéntenos, cuéntenos un poco acerca, porque leemos aquí que asesor por más de 13 años del programa La Mano Peluda. Quiero que nos cuente, antes de entrar más en materia, recuerda que el tema de hoy es posesiones, que nos cuente un poco acerca de este programa. Nos llama muchísimo la atención el nombre, porque de hecho, a La Mano Peluda, no sé, aquí en Colombia la teníamos más como un mito, pero quisiera saber un poco acerca de eso, maestro, por qué el nombre La Mano Peluda. Bueno, sí, precisamente esto viene de un mito. Pues antiguamente se decía cuando decían un enchusco que iba a pasar algo sobrenatural o en algún lugar, decían, ten cuidado porque te puede salir la mano peluda. De ahí viene precisamente el nombre de ese programa. Era un programa de relato, sigue en la actualidad, sigue funcionando, actualmente se llama Mano Peluda Investigación, sigue funcionando. Llevo aproximadamente ya 20 años en este programa, asesorándolo. Entonces, el fundador de este programa fue Juan Ramón Sáenz Esquivel, en Paz Descanse, que llevó la iniciativa de este programa y por ende el nombre. Era un programa de relatos a donde la gente llamaba, contaba sus relatos y todo el mundo los escuchaba. Pero hubo un momento en que el programa dio un giro, que fue cuando fue el gran boom, que se convirtió en un programa de ayuda. Entonces, no solamente orientábamos a las personas de qué es lo que estaban sufriendo, qué es lo que estaban pasando, sino que les podíamos dar la ayuda hasta donde las circunstancias nos lo permitieron. Maestro, por ahí estuve mirando, dentro de su historial, ¿tiene algunos libros escritos del maestro Sofán? Sí, escribí un libro que se llama Revelación, precisamente, es la historia de una investigación que llevé yo a cabo, duró aproximadamente 15 años, y descubrí algunas cosas muy importantes dentro de la historia de nuestro país. ¿Algo que ver con la parte espiritual, con la parte paranormal, maestro? Bueno, sí, definitivamente tiene que ver con la parte, en cierta parte mítica o religiosa de nuestro país, de México y de América, de todos nosotros. ¿Por qué? Porque a través de una investigación sobre el caso de unos muchachos, empecé a investigar y me fui tomando diferentes rutas de investigación y llegué a descubrir algunas cosas con datos fehacientes en los lugares donde estuve, en el sureste de México, principalmente en Chiapas, allí hay una, hay indicios muy fuertes de la presencia del maestro Jesús. De hecho, por ejemplo, en el libro sagrado de los mormones, ellos afirman que después del proceso que él tuvo en la península arábiga, estuvo en América. Y yo llegué a descubrir que en algunas cuestiones, en el sureste de México, hay datos muy fuertes para pensar que él estuvo aquí y que la verdadera Jerusalén es el sureste de México. De las tribus perdidas de Israel, de las 12 tribus perdidas de Israel, hubo dos tribus que salieron cuando lo liberaron, cuando lo liberó Moisés, salieron y dos tribus se vinieron en un momento glacial por el estercho de Bering, cruzaron para América, los Namesh y Efraín. Los Namesh traían el arca de la alianza y ellos llegaron a México, que tiene mucho que ver con la historia, es muy largo, tiene que ver mucho con la historia de los aztecas, de Aztlán y de Aztlán, de dónde venían y de su origen y de la construcción de la nueva península. Interesantísimo, maestro. Esperamos muy pronto poder contar con ustedes por acá, por Colombia y, bueno, y para más programas inclusive. Maestro Eric Chohan, ¿de dónde la parapsicología y el exorcismo, maestro? Bueno, evidentemente yo empecé estudiando hermetismo, todo lo que es la cultura hermética y no necesariamente solamente de Hermes Trismegisto, sino todo el conocimiento esotérico y oculto que hay y que nos describe perfectamente bien y con fundamentos, cómo está el mundo energético constituido y tiene que ver, tiene que ver mucho con la religión, con los grandes maestros, con los guías, en fin, con todo esto que está relacionado con la divinidad. Maestro, podríamos entonces preguntarle al maestro Sohan, ¿qué es una posesión para el maestro Sohan? Bueno, cuando nosotros hablamos de posesión, hablamos de, es un proceso que se lleva a cabo a través de determinado tiempo en una persona que empieza por tener un desequilibrio energético, su vibración empieza a descender y es opresado en un principio por seres de oscuridad, seres de bajo astral que se empiezan a rimar por la facilidad que tienen, por la vibración baja que esa persona genera y van avanzando poco a poco a través de años, la mayor parte de las veces, hasta que llegan a tomar un comando completo del cuerpo, del organismo. En un principio las personas tienen algunas actividades que no pueden describir o que no recuerdan y llega el momento en que este ser llega a tomar por completo la posesión de ese cuerpo y manifestarse a través de él. Es decir, el sorcismo precisamente es sacar a ese ser invasor de ese cuerpo. Maestro, podríamos entonces más o menos concluir, si yo energéticamente soy negativo, voy a abrir mi espectro a ser negativo, ¿no, maestro? Sí, de hecho, todo el conocimiento hermético está muy bien fundamentado y podemos, por ejemplo, citar a Coulomb, que fue un científico que hizo los principales enunciados en electricidad y su primer enunciado decía, en campos eléctricos la energía se atrae y se repele según su naturaleza. Entonces, esto se aplica perfectamente y las leyes de Newton y las de Ohm y todas se aplican perfectamente al comportamiento de estos seres que son energéticos. Entonces, cuando una persona abre su abanico de frecuencia a una densidad mayor, entonces, empáticamente y por analogía, entonces estos seres se pueden arrimar, de otra manera no podrían. Sería, por ejemplo, muy difícil para todos que algún ser de bajo astral mirara a alguna persona y dijera, esto me gusta y lo voy a tomar. No, no puede. Lo toman a una persona porque tiene características que se lo permiten. ¿Cuáles serían esas características, maestro Zohan? Una negatividad energética. Todos nosotros estamos constituidos de energía. Esa energía energía tiene una frecuencia vibratoria. Cada frecuencia vibratoria corresponde a un color, a un sonido y a un olor. Entonces, nosotros cuando estamos, por eso es el incienso, por ejemplo, en los rituales, en las iglesias, el incienso que se utiliza porque es de alta vibración y eso repele a la energía negativa. Entonces, cuando va a haber una misa o va a haber una ceremonia, se utiliza para depurar y empujar a los seres que están ahí, que pudiesen haber, fuera del recinto. Oye, es la energía la que reprende, repele. Repele, sí, sí. Voy a explicarlo de otra manera. Pues. Nosotros, por lo que nosotros conocemos, por ejemplo, los seres de luz, son de su vibración es altísima. Perfecto. Son los seres de luz y tienen una vibración muy alta. Los seres de bajo astral o demonios o seres de bajo astral tienen una vibración muy densa. Baja. Nosotros, como seres humanos, en este plano de existencia, tenemos una vibración intermedia entre la alta y la baja. Entonces, somos prácticamente una división entre la luz y la oscuridad. Actualmente, ya nuestro planeta está evolucionando. Antiguamente teníamos luz arriba y oscuridad abajo. Actualmente tenemos luz arriba, abajo menos luz y luego oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas, con estas seres que están asociados al caos? Estos seres que están asociados al caos son parásitos. Primeramente y antes que nada son parásitos. Y se adhieren a las personas para tomar energía de estas personas, de procesos bioquímicos que se llevan a cabo en la bóveda cráneana y que salen por la base de la columna, perdón, por la base del cráneo, hacia la columna. Y entonces ahí es a donde toman la energía. Por eso es que las personas que están contaminadas siempre están cansadas, sienten mucha pesadez en el cuello, en los hombros, en la espalda alta, en la escápula, en fin. El dolor, el dolor abajo del cráneo, ¿no, maestro? Sí, en la base del cráneo, a donde está atlas, axis y luego se vienen las cervicales, ahí es por donde pasa la médula espinal, que es a donde va toda la energía de esos pequeños impulsos que se producen por procesos bioquímicos en el cerebro. Excelente, maestro. Cada día uno aprende más definitivamente y con unos maestros como ustedes, pues, mejor dicho, no se olviden a los oyentes las preguntas que tengan para el maestro Eric Sohan, por favor, nos las van enviando para poder que ustedes también aprendan mucho más. Maestro, ¿cómo actúa una persona con una posesión? Bueno, por principio de cuentas, tiene varios estadios. Primero es el asedio, luego viene la opresión y después viene la posesión. El asedio es cuando la persona empieza a sentir pensamientos, escalofríos, sensaciones, presencias que le causan escalofríos y además temor, hay miedo. Ese es el primer estadio. El siguiente estadio son pensamientos ya definidos, ya son toques a la persona físicos y eso ya se llama opresión y después de eso viene la posesión. Entonces, una persona que tiene baja vibración, la primera sintomatología que existe en todo esto es que las cosas empiezan a complicarsele a esa persona. Siempre está cansado, está de mal humor, las cosas no se le dan, el dinero no le rinde, no puede dormir, tiene los dolores corporales principalmente en el cuello y los hombros, dolores de cabeza, en fin, hay una sintomatología muy amplia que nos indica que esa persona está energéticamente desequilibrada y ese desequilibrio ya lo está causando estos seres parásitos que ya los trae adheridos a su cuerpo y finalmente van entrando poco a poco hasta que terminan adentro del organismo. Como son energía, pueden entrar fácilmente porque no son físicos y se van adheriendo a algunas partes del cuerpo, principalmente en esa parte del cuello porque ahí es donde sale energía. Maestro Eric, en su experiencia, ¿cuáles pueden ser las reacciones de esa persona cuando tienen esas energías dentro de ellos? O sea, ¿cómo actúan ellos? ¿cuál es la forma? Bueno, esto es clásico, tienen dificultades para dormir, tienen dolores de cabeza, están muy ausentes, es como cuando en una familia, por ejemplo, el papá que ya tiene ese problema, dicen, papá antes llegaba de trabajar y se sentaba con nosotros y comía y platicábamos, pero mi papá ya hace algún tiempo se encierra en su recámara y no sale y además se ha vuelto muy agresivo y de todo se enoja. Entonces, estos ya son síntomas clásicos de que ya tiene una opresión, que es un estadio antes de la posesión. Oh, ya. Entonces, volvemos a los estados o estadios, como dice el maestro, para que la gente tenga en cuenta y miren muy bien si les han sucedido y tengan cuidado con esto, ¿no, maestro? Porque la energía no miente. Yo siempre he dicho, a todo el mundo le digo, que la energía no se equivoca, ¿no, maestro? Sí, definitivamente nosotros tenemos un cuerpo físico que tiene un metabolismo, tiene todas las características que nosotros conocemos, bioquímicas y todo, pero depende de la energía que tiene para poder funcionar de una forma adecuada. Entonces, cuando esa energía se empieza a contaminar, entonces empieza a tener la persona problemas, empieza a tener dolores musculares, ya cuando es un poco más de tiempo, porque no es de una semana o un mes, no, esto dura meses o años, entonces la persona empieza a tener ya problemas de salud ya importantes, que van con el médico y el médico pues dice, bueno, pues ya te hicimos exámenes de sangre, ya te hicimos una química sanguínea, ya te hicimos, por ejemplo, incluso a veces tomografías o resonancias y no vemos el origen del dolor de tu cabeza. Y el paciente... Entonces, generalmente, generalmente estos pacientes ya los transfieren a psiquiatría. Normalmente, ¿no, maestro? Sí. ¿Por qué? Ya la psiquiatría, los psiquiatras pues ya los dan como patologías, por ejemplo, con esquizofrenia o con psicosis o con cualquier otra patología. Maestro, yo siempre he pensado, y no sé si me equivoco, me corrige, que el 99% de las personas que se encuentran en hospitales psiquiátricos son posesos o tienen una posesión, tienen una energía mala dentro de su cuerpo y no realmente son psiquiátricos. Sí, de hecho, podría mencionarles, por ejemplo, que un esquizofrénico, una persona que tiene esquizofrenia, el problema que tiene es con los problemas de nivel de dopamina, pero tiene características muy similares, yo diría idénticas, una posesión a una crisis de esquizofrenia. Solamente que hay una diferencia, pero son idénticas. Cuando se tiene una crisis de esquizofrenia, va empezando un poco a poco, poco a poco, y va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llega a un límite y de repente cae. Cuando es una posesión, es a la inversa, entra de repente rápido hasta arriba y va decreciendo poco a poco hasta que llega a los mínimos y entonces aparece. La diferencia entre una persona que tiene esquizofrenia o que tiene una posesión, es que la persona que tiene la posesión está asustado, pero es completamente normal, y eso se puede notar en la forma en que la persona mueve sus ojos, los globos oculares, cómo se comportan, que es normal. Y cuando es un esquizofrénico, no, porque la mirada siempre va a ser de una persona que está enferma, que tiene una patología, y es una persona que nunca es normal, a diferencia de un poseso, que en ocasiones tiene periodos o tiene lapsos normales. Maestro Eric, le habla Víctor. Sí, sí, Víctor. Bueno, maestro, haciendo un paréntesis de lo que se está hablando en este momento, parece que tenemos oyentes que nos están preguntando en nuestro WhatsApp, y desde la ciudad de Bogotá, el joven, el señor Julián, quiere preguntarle, maestro, que si la parapsicología es también, son también revelaciones que suceden de algo que va a pasar. Bueno, la parapsicología lo que hace es estudiar todo aquello que va más allá de la psicología. Entonces, esas premoniciones que tienen determinadas personas, son fundamentos basados precisamente en cómo está generado todo lo que nosotros desempeñamos cotidianamente. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, esto es algo que ya sucedió, solamente le estamos dando forma. Pero hay personas que por algunas circunstancias de sensibilidad pueden captarlo antes. Por ejemplo, hubo muchos testimonios cuando el Titanic, cuando las torres gemelas y eventos fuertes, que no solamente en Nueva York o en el océano, no, sino en diferentes partes del mundo, de gente que podía percibir lo que iba a pasar. No sabían cómo, pero sabían que un barco se iba a hundir, no sabían cómo, pero sabían que las torres tenían una amenaza. Eso es algo, son de los grandes misterios de la mente. La mente tiene un poder extraordinario. Bueno, ahí tiene su respuesta. Entonces, nuestro oyente que está desde la ciudad de Bogotá. Recuerdo la línea de WhatsApp de Enigma, es el 314-788-1988 y el fijo en la ciudad de Dos Quebrada, aquí en Dos Quebrada, Risaralda, es el 036-342-1050. Yo quiero preguntarle algo, maestro. Acá en Colombia, yo creo que en México es igual, existen muchísimos juegos que hacen los chicos, los jóvenes o los chavos, como le dicen en México, para buscar la manera de comunicarse con seres del más allá o con familiares. Acá existía algo que lo hacían con tijeras, lo hacían el famoso Charlie Charlie. Yo quiero que usted le aclare a los oyentes y a los televidentes de nuestro programa Enigma, qué tan cierto es, porque es que en Colombia se vivieron situaciones bastante complicadas referente a ese tema. Los jóvenes hacían el famoso Charlie Charlie y terminaban poseídos. Yo quiero que usted le aclare eso a los oyentes, qué tan cierto es que esto puede suceder, que realmente hay una posesión o realmente haciendo estos juegos, esta clase de juegos, puede llegar realmente un espíritu maligno o el espíritu de una persona, alguien, bueno, obviamente alguien que ha fallecido y puede poseer a uno de estos jóvenes. Bueno, quiero decirte, por ejemplo, que ahorita nosotros nos podemos podemos darnos cuenta, si tenemos una imagen o tenemos a una persona junto a nosotros, que es un mundo completamente físico y no vemos absolutamente nada más que lo que pertenece al mundo material, pero en el plano espiritual, en el plano energético, está lleno de seres siempre, solamente que esos seres se mueven en diferentes planos. Voy a poner un ejemplo, esto es como un radio, nosotros tenemos un radio que es una consolita y tiene su botón de encendido y luego tiene un botón que es para la sintonía. Entonces, si estamos escuchando una estación y movemos la sintonía, escuchamos la siguiente, pero ya no la primera y podemos mover y escuchamos la que sigue, pero ya no en la primera ni la segunda. Bueno, las dimensiones se comportan de esa manera, en el mismo espacio, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, pueden llevarse a acontecimientos diferentes porque están en diferentes frecuencias y no chocan uno con otro. A veces sí pasa que alguien que tenga sensibilidad pueda percibir algunos eventos para que eso es lo que ellos llaman como premonición o precognición y entonces pueden darlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos juegos? Con estos juegos tienen una carga medium anímica. ¿Qué quiere decir? Que la persona que juega a la Ouija, al Charlie, al Cleo, al oráculo o a cualquiera de estos sistemas, lo que está haciendo la persona es tratar de contactar con un mundo que no conoce o con un mundo espiritual. Entonces, lo que hace la persona es generar en sí misma una apertura por el deseo, o sea, es como sacando ahí sus antenas para percibir, genera una apertura y ahí en esa apertura es por donde estos seres pueden entrar. Definitivamente a través de ninguno de estos juegos va a llegar un maestro o un ser de luz a manifestarse. No, se puede contactar con difuntos o puede contactar con otro tipo de seres, pero generalmente los que llegan y aprovechan estas circunstancias por la apertura de la gente son seres de bajo astral. Ahora, el Charlie, que no son los que dos lápices, cualquiera diría, pues esos dos lápices no tienen nada, pero es exactamente igual de peligroso que la Ouija. La Ouija es un sistema muy completo y el Charlie solamente son dos lápices. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es igual? Porque el deseo de la persona es contactar y entonces genera una apertura, genera una apertura que puede permitir que alguien entre en el espacio energético de la persona que lo está generando. Maestro Sohan, una pregunta con relación a esto. Habla usted de la apertura de portales, digámoslo así, para poder que haya una comunicación con estas otras energías. ¿Qué otra manera hay fuera de esos juegos de abrir portales, maestro? Bueno, cuando la persona que está jugando no abre portales, no. Está abriendo su sistema, su propio sistema. Prácticamente abriéndose como un portal a él, ¿no? Y el Charlie, o la Ouija, es la que abre el portal. Oh, ya. Vea. Excelente aclaración. Sí. Excelente aclaración. Es el juego el que abre. Si hay un riesgo y si puede haber posesiones. Aquí en México hace algunos años, yo creo que igual en Colombia, con ustedes, estuvo muy de modo el Charlie. Y yo tuve varios niños que tuvieron varios problemas, problemas serios y opresiones. Hubo dos con posesión ligera, pero hubo muchos con opresiones, que no podían dormir, veían sombras, oían voces, se sentían mal, en fin. O sea, un verdadero caos provocado por dos lápices, pero no son los lápices. Increíble. Es la actitud de la persona. La energía, digamos, se lo ha sido la fe que le ponga a la persona, ¿no, maestro? Sí, la apertura que haga. Por ejemplo, si yo estoy en algún lugar y quiero percibir el sonido de los pájaros, entonces agudizo mi sistema auditivo para poderlos percibir. Exactamente cuando nosotros queremos contactar con un mundo que es energético, entonces abrimos todas las posibilidades de poder captar alguna señal para poder saber si estamos haciendo contacto o no. Y eso es lo que causa la apertura en una persona. Extremadamente interesante. Maestro Sohan, ¿qué es una posesión espiritual y es diferente a una posesión demoníaca? Es lo mismo. El demonio finalmente es un espíritu. Todo aquello que tiene conciencia y no tiene cuerpo es un espíritu. Los elementales de las plantas, los duendes, tienen, o sea, son seres, son elementales que pueden manifestarse. Entonces, todo espíritu puede ser, o sea, un espíritu puede llegar, puede llegar un difunto, puede llegar un maestro, puede llegar un demonio, cualquier espíritu, cualquier forma espiritual. Pero aquí la diferencia es que a través de estos juegos, pues no se va a presentar un maestro. Maestro Sohan, le cuento. Tenemos saludos para usted, de su amigo, dice el mensaje. Saludos a mi queridísimo amigo, maestro Sohan, le dice Eduardo Escoto. Oiga, sería muy bueno. ¿Edoardo Escoto? Sí, Eduardo Escoto. Un abrazo para Eduardo. Él está escuchándolo, está muy, muy pendiente. Es casi de la casa, Eduardo. Casi de aquí de la casa. Sí, sí, sí. Podemos decirle a llamar de Eduardo. Tiene, tiene, tiene muchísimos, muchísimos seguidores, nuestro queridísimo Eduardo. Sí, nos conocemos de hace muchos años. Sí, señor. Bueno, quiero continuar entonces con saludos, Oscar Hernán Jaramillo, que saludos, buen programa, también, bueno, nuestra queridísima Rosa Pérez, buenas noches a todos, muy interesante el programa, bendiciones, bendiciones para ti también, mi queridísima Rosa, está en, en, en Antioquia, ¿no? Se encuentra Rosa Luisa Fernanda, Marmolejo Oviedo, un abrazo y un saludo para Víctor. Déjeme, yo digo algo, es mi hija, un abrazo. Yo ya, yo ya le iba a decir, porque es que. Es mi hija. El apellido. Cuando llegan a este programa, Felipe, Juanes, y Víctor, eso le llena ese guasal de mensajes, Dios mío. Oiga, no, ese es el, no, ese es el Facebook de, que, donde tenemos nuestro programa, está Jonathan Avendaño, Cárdenas, también, saludos, buen programa, también aparece Yas A.B., dicen que, bueno, eso es una pregunta, maestro, dicen que el yoga maneja la energía, ello tiene que, ellos, eso tiene que ver con seres de bajo astral o espiritual, pregunta. No escuché la pregunta. Bueno, maestro, dice así, Yas A.B., dice, que si el yoga, al manejar las energías, o dice, dicen que el yoga maneja la energía, ello tiene que ver, o eso tiene que ver. Escúchame lejano, pero, a ver, nuevamente, que si el yoga, de alguna manera, podría, ¿qué? Ahí me escucha mejor, maestro. Estoy un poco retirado. Bueno, espérenle, traslado la pregunta aquí, a nuestro... A ver, maestro, dice que, dicen que el yoga maneja la energía. Sí. ¿Ello tiene que ver con seres de bajo astral o espiritual? De bajo astral... Mira, la yoga es un sistema para mover determinados meridianos del cuerpo, energéticos, para que el cuerpo funcione de mejor manera. Eso puede atraer, por supuesto, dependiendo de la clase de yoga, de la clase de persona, vamos a recordar que todo se atrae y se repele según su naturaleza. Todo atrae lo que es igual o semejante. Si una persona que está haciendo yoga tiene una carga negativa, obviamente va a atraer a seres negativos. Pero una persona que hace yoga, normalmente, para, pues, despertar determinados centros energéticos del cuerpo y sentirse mejor y estar más sano, entonces no va a atraer absolutamente nada de eso, no. Eso es relativo. Y todo lo que los espíritus, pues, es una palabra genérica para cualquier manifestación que se incorpore. Maestro Sohan, yo podría de pronto concluir o resumir que para yo poder hablar de energía positiva, tengo que estar yo positivo en oración y prepararme muy bien para esa energía positiva para poder dar energía positiva, ¿no, maestro? Sí. Cuando una persona, esto se reduce a algo, equilibrio. Equilibrio. Cuando una persona está equilibrada, es una persona que no tiene conflictos con su entorno, es una persona que es productiva, proactiva, con nobleza, en fin, es una persona equilibrada. Y a una persona equilibrada, pues, esos seres ni siquiera la ven, porque su vibración es muy cerrada, es más alta, no pueden entrar. Es altísimo. Es una persona que es conflictiva, que es enojona, que es incapaz de poder mantener la bondad o cualquier circunstancia de esta naturaleza, evidentemente, su vibración es densa y a ellos es más fácil que se les arrime un ser de esta naturaleza. Bueno, tenemos en línea, le cuento, maestro Eric Sohan, tenemos en línea a su amigo. Bienvenido, Eduardo, buenas noches, bienvenido a Enigma. Muy buenas noches, pues, muy contento de estar aquí compartiendo esta... Y con un... ya hace mucho tiempo, el maestro necesita un... reconocido en el equipo y yo le debo realmente mucho estoy actualmente en su selección para salud. Querida, muy bien. Eduardo, o sea, si hizo alguna pregunta no la escuché. No, maestro, ya está en conexión, Eduardo. Escoto está ya con nosotros. Escoto lo está saludando, maestro, pero no lo alcanza usted a escuchar. Bueno, hay algo técnico allí. Eduardo, o sea, ya es casi de la casa, ya de Enigma. Muchas gracias, pues, estoy aquí muy contento. Aquí te escucho perfectamente bien, José Miguel. Sí, sí, a ver, cuéntame, Eduardo. Un momento, maestro, que está Eduardo diciendo algo y ya le transmitimos, ¿vale? Sale. 11 de la noche, 32 minutos, le recuerdo la línea WhatsApp para que todos se comuniquen a través de nuestro WhatsApp, Enigma, el 314-788-1988 y el teléfono fijo, 036-342-1050 para la gente que llama por fuera del departamento de Risaralda. Tenemos más preguntas, pero, Eduardo, ¿estás allí? ¿En línea todavía? Sí. Aquí estamos, a Tenienta y el cañón. Bueno, Eduardo, maestro, ahí sí lo escucha usted, Eduardo. No, no alcanzo a escucharlo. Escucho que están hablando, pero no, no entiendo. A ver, a ver, ahí, ahí, Eduardo, sí, un saludito para el maestro, a ver si nos está escuchando. Maestro, muy buenas noches, bienvenido y que me da mucho gusto compartir. No lo alcanzo a escuchar. No, no lo alcanzo a escuchar. Bueno, definitivamente. Sí, tenemos que solucionar esa partecita técnica, pero son cositas que suceden aquí en la China, en donde sea que usted se encuentre. Eduardo, tema de hoy, posesiones. Son muchísimas, lo que se desprende cerca de ese tema, muchísimos mitos, gente que cree, gente que no cree. Ya hemos tenido un reverendo, al reverendo Juan Manuel Castro Cortés, de la ciudad de Cali, que en Colombia. Tenemos al maestro Erick Sojano, obviamente, gran amigo suyo. Y ahora usted, Eduardo, porque la gente está preguntando muchísimo, y quiero que usted le ayude a responder un poco. Es bien curioso, porque hay un caso, pero usted, el maestro Erick Sojano, no pudiera contar su nombre, que es un poco de estar con él, en un ser que era el tránsito de un par de jóvenes. Bueno, tenemos, ya vamos a volvernos a comunicar con Eduardo Escoto, que está en Bogotá, porque hay problema, hay problema de comunicación con él, en este momento. Ya vamos a hacer la llamada nuevamente. Quiero continuar con los saludos ahorita, maestro, saludos también para usted, parte de Carolina Naranjo, de Matías Aristizaba, el excelente programa, gran invitado, el maestro Erick Sojano. Un abrazo, también Julián Andrés Bedoya, Valencia, también está saludando Carolina. Bueno, por aquí está Juan Manuel Castro Cortés, oiga, el reverendo ya nos envió aquí también. excelente explicación sobre los seres de bajo astral. Oígame, qué buen programa este. Maestro, maestro, perdón, perdón, a ver, logramos, yo creo que lo logramos ahora sí, maestro Eduardo Escoto, ahora sí, lo puede ver al maestro, lo puede escuchar. Maestro Sojano, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido y qué gusto compartir estos micrófonos con usted esta noche. Gracias, Eduardo, Eduardo, un abrazo fuerte para ti y para mí un verdadero honor estar con ustedes. No, pues comentaba ya al aire, maestro, que gran parte de lo que soy actualmente se lo debo a usted, estos aprendizajes que he podido tener de usted, estas experiencias, y que una de ellas me queda muy en el recuerdo de aquella oportunidad que tuvimos de investigar juntos un caso en la ciudad de Querétaro de un par de jóvenes. No sé si lo recuerda que aparentemente era una posesión y que existían todos los factores para creer que se trataba de una posesión demoníaca. Bueno, aquí un caso muy especial de unas hermanas, sí, efectivamente en Querétaro, había momentos de posesión, pero lo que había es que estaban fugadas estas dos jóvenes. El cuerpo no es más que un vehículo, la parte esencial es algo que está dentro de ese vehículo que es el cuerpo, y ellas, por lo que habían pasado y las experiencias traumáticas que habían tenido, decidieron salirse de su cuerpo. Y al quedar ese cuerpo solo, entonces era susceptible de que fuera tomado por diferentes seres. Sí, y fue un caso bien interesante que yo le quiero agradecer nuevamente aquí al maestro Elix O'Han, porque nos tocó investigarlo junto a Juan Ramón Sáenz, junto a Nacho Ignacio Muñoz, a Georgina, y todo el equipo de parapsicólogos, y fueron de esas experiencias que nunca se me van a ir de la mente, maestro, porque fue algo realmente escalofriante. Sí, sí, definitivamente, y bueno, la conclusión fue que no era conveniente tratar de regresar a estas chicas, porque la parte traumática era muy fuerte, y ellas estaban en una especie de retiro, a donde estaban prácticamente a salvo de todo eso que se había generado, y estaban bien. O sea, abandonaron sus cuerpos, no maestros, abandonaron sus cuerpos, para los televidentes y los oyentes, a ver si nos cuentan y nos explican un poco más para que la gente aprenda, maestros. Sí, mira, el cuerpo es un vehículo, dentro de la religión clásica nos dicen que somos trinitarios, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, el cuerpo es un vehículo, el alma es algo que nosotros generamos, es un cuerpo que estamos generando para poder seguir evolucionando, y el espíritu, la parte esencial, pues es donde se radica la chispa divina, y entonces eso no puede ser contaminado jamás, por eso es que los demonios nunca piden un espíritu, piden un alma, un alma es un vehículo que nosotros a través de nuestras acciones, a través de nuestras intenciones y de todo lo que hacemos, vamos generando, dentro de nuestra fase de crecimiento en este planeta. Sí, ¿qué otras anécdotas hay maestro Sohan y maestro Eduardo Escoto con relación a posesiones? Bueno, hay muchísimos casos, yo en lo particular con el programa de la mano peluda, yo calculo que hemos de haber tenido en años, en esos años que estuve con Juan Ramón, que fueron muchos años, 13 años, 14, hemos de haber tenido alrededor de por lo menos 60 exorcismos, nosotros teníamos dentro del programa, que les comentaba yo a ustedes en un inicio, que se convirtió en un programa de ayuda, entonces cuando había personas que tenían programas ya muy serios, hablaban al programa, y el programa íbamos, Juan Ramón Sáenz y el equipo para poder ayudar a la persona que nos había pedido esa asistencia, entonces fueron muchísimos exorcismos, muchos, y los transmitíamos, transmitíamos, no necesariamente el exorcismo porque no era un show, pero sí que era lo que pasaba, y que se estaba trabajando en el exorcismo, y que era lo que sucedía, afortunadamente siempre salimos adelante, y siempre se pudo llevar a cabo lo que se intentaba, que era liberar a las personas. Yo recuerdo un caso que me tocó vivir muy cerca con mi esposa, ahora que recién que yo llegué a Colombia, en Ibagué, en Ibagué precisamente, y curiosamente ese día íbamos a ir a investigar Armero Bayabal, que fue lo fantasma que sabemos que ocurrió esa gran catástrofe hace muchos años, y ese día el papá de mi esposa me pide que vayamos a hacer una limpieza energética allá a su domicilio, aprovechando que yo estaba de vacaciones, y entonces comienzo a rociar un spray, que por cierto la fórmula me la dio el maestro Erick Soham hace algún tiempo, y en ese momento, es una esencia, un bálsamo de protección, entonces en ese momento, la novia de mi suegro, prácticamente al momento que le he hecho el spray, cae como una tabla, prácticamente como una tabla, comienzan algunos síntomas como las manos, la forma de las garras, que hacen los que tienen un problema de posesión, y decía que no se iba a salir, curiosamente se le infló esta parte de la garganta como un sapo, hacía muchas, muchas cosas, y hay un común denominador, creo maestro Soham, usted no me dejará mentir, que tienen un gran miedo hacia San Miguel Arcángel. Sí, bueno sí, hacia la divinidad, y sobre todo a San Miguel Arcángel, por supuesto, porque San Miguel Arcángel, pues es el ángel que cuida las puertas del averno, y es el que, es el comandante supremo de las fuerzas celestiales, entonces imagínate, si San Miguel Arcángel, es un jerarca, con un poder infinito, y bueno, todos los seres ven a San Miguel Arcángel, y le tienen temor realmente. Es increíble. recordarán también aquella ocasión que nos tocó compartir en el programa con el Coque Muñiz, que de hecho era muy curioso, porque nos tocó ese día con un psiquiatra, estábamos en una mesa de debate, Sí, tenemos un psiquiatra, teníamos aún al padre, al padre José de Jesús Aguilar, al padre José de Jesús Aguilar, que es el vocero de la arquidiócesis de México, Sí, es el vocero, el vocero oficial, y él se mostraba siempre como muy incisivo hacia Maestro Erikson Jami, hasta tu servidor, y recuerdo que fueron tantas el bombardeo de nosotros, que el psiquiatra quedó convencido, Maestro. Sí, de hecho el psiquiatra decía, estoy de acuerdo, porque, en un programa con Lolita de la Vega, estaba un psiquiatra también, entonces el psiquiatra me dijo, dice, bueno, yo estoy plenamente convencido que el demonio no existe, no es más que una proyección mental, le dije, exactamente, doctor, ha dicho usted la verdad, es una proyección mental, si usted sabe, cuál es la naturaleza, y la característica, que forma esta realidad, usted se dará cuenta que es la mente, y es una proyección mental, por supuesto que sí, pero es una proyección mental, que se llama, es lo que nosotros conocemos, como un, ahí se me fue la palabra ahorita, este, bueno, no es más que una proyección, que cuando se lleva a cabo durante mucho tiempo, llega a generar un ser, y esos seres son generados de una forma mental, como fuimos generados, egregor, se llama egregor o egregora, formamos ese egregor, y llega a tener autonomía, y muchos de esos egregores y egregoras, son producto de emociones distorsionadas, o desequilibradas de las personas, entonces lo que decía el psiquiatra, era real, pero que estos seres existen, también es real, claro que sí, claro que sí existen, también en la técnica, llegan a utilizar maestros, los mismos monjes tibetanos, cierto, con la creación de los famosos tulpas, sí, exactamente, sí, de hecho, los, los, los grandes devas, este, indostanos, generaban la sucerdumbre, a través de la mente, de hecho, hay un libro muy interesante, de que se le atribuye, Hermes Trismegisto, que es el equivalión, a donde están los siete principios, en que está fundamentada la creación, y el primer principio, precisamente, es el mentalismo, y el libro dice, así, directamente, literalmente, la creación es mental, el mundo es mente. Y energía, ¿no, maestros? La energía, claro, generada, para, la energía es, todo ese hálito que tenemos nosotros, para que podamos existir, que es precisamente, pues, el cuerpo del padre. Bueno, maestro Suhan, y maestro Escoto, una pregunta, bien, bien, interesante, que, todo el mundo se la hace, si yo, tengo una posesión, independientemente, de que haya sido, impuesta, o adquirida, yo puedo, liberarme a mí mismo, maestro Suhan. Es muy difícil, porque, creamos que el cuerpo, es un vehículo. Correcto. Si ese ser, entra en ese cuerpo, la persona, en la, la parte esencial de la persona, sale, se desplaza, entonces, no tiene la fuerza para hacerlo, no pueden ocupar el mismo cuerpo, dos seres, esa es una ley. Entonces, o está uno, o está el otro. Hay ocasiones, en que se va a sacar, al demonio, de una persona, y no se puede sacar, tiene que hacerse simultáneo, para que entre en la esencia, de esa persona. ¿Por qué? Y a indicación de los maestros, en una, la primera vez que me sucedió esto, me dijeron, tienes que meterlo simultáneamente, porque no puede estar el cuerpo vacío, nunca. No, porque si no, le puede llegar algo malo. Maestro Escoto, ¿qué piensa usted? Bueno, considero lo mismo, además que es bien curioso, porque, estos seres, normalmente, no se manejan, en uno solo, se manejan en varios, entonces, estaríamos hablando de la inversa, o sea, de que ellos, siempre van a la inversa, siempre, por ejemplo, el famoso triple seis, o el seis seis seis, pues no, no es otra cosa que, el hecho de ir, en contra de la divinidad, el hecho de que, muchas de las manifestaciones, se den, en horarios como las tres, de treinta y tres, o sea, tres de la mayoría, con treinta y tres minutos, es también, porque se, se sabe, que es la hora, en la que, maestro Jesús fue crucificado, a esa hora, pero del día, entonces, ellos llevan la contraria, de hecho, maestro Sohan, muchas de las, de los grupos satánicos, que existen alrededor del mundo, utilizan, por todo lo contrario, para hacer sus rituales, o sea, utilizan una hostia consagrada, utilizan, ritual de la misa, católica, pero al revés, para poder hacer sus invocaciones. Claro, porque si nosotros, hablamos ya de rituales, por ejemplo, ritual eucarístico, o un ritual de alta magia, los de oscuridad, y los de luz, son exactamente iguales, la diferencia está, los elementos que se usan, y a quien se invoca, esa es la única diferencia. Correcto, esa es la única diferencia. Bueno, maestros, ustedes están de acuerdo, de pronto, yo no comulgo, en que, en las librerías, usted pueda conseguir un libro, que, con oraciones, inclusive, en donde diga, y esa pregunta, me olvidé hacerse, la al reverendo Juan Manuel Castro, que dice, ¿cómo liberarse, y cómo hacer liberaciones? ¿Se imagina, maestro, yo creo que, uno tiene que tener un don, para poder hacer esa liberación, o ese exorcismo, y, si será tan fácil, que con un libro, uno puede, sin tener ese don, hacer liberaciones, exorcismo, maestros. Mira, aquí el punto es, que hay muchas personas, que tienen don, pero no pueden hacer un exorcismo, porque no tienen conocimiento, ni tienen preparación, ni tienen protección, para que una persona, pueda ostentarse como exorcista, debe tener una preparación, debe de conocer las leyes, debe de tener, una conciencia clara, y un equilibrio, objetivo, para poderlo hacer, de otra manera, no podría, o sea, que una persona, que tiene don, no puede hacer un exorcismo, pero si esa persona, que tiene don, cuando se prepara, si puede, de hecho, el padre Gabriel Amor, decía, porque la iglesia, dice que, ningún laico, puede hacer un exorcismo, y en eso tienen razón, porque, pues se necesita la preparación, pero el padre Gabriel Amor, en su libro, de habla un exorcista, lo comenta, dice, el padre, o Dios, no le da la facultad, a una persona, para que la guarde, si es un laico, y tiene capacidad, para hacerlo, puede ejecutarlo. Es más, hay un libro, del Monseñor, Turnoduclox, que se llama, Espíritus Impuros, en donde, Monseñor, Turnoduclox, también dice, si Dios, le dio el don, y lo hacen, en el nombre de Jesús, hágalo. Claro, el mismo Maestro Jesús, les decía a sus discípulos, quien lo hiciese, en mi nombre, podrá expulsar demonios. Claro. Entonces, darle a una persona, los lineamientos, para hacer un exorcismo, hay mucho riesgo. Claro, imagínese. Y generalmente, cuando una persona, interfiere en algo así, el demonio toma, al que ya tenía, y al que fue. A los dos, ¿no? ¿Qué piensa Maestro Escoto, con relación a este tema? Completamente de acuerdo, con el Maestro Hitcho, además de que el poder, que tiene el nombre, y tanto, y tanto, al momento de hacer las imprecaciones, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de la sangre de Jesús, tiene un poder muy grande, por eso también, recuerdo que en esa ocasión, que tuve la oportunidad, de compartir con el Maestro Hitcho Hama, ahí con el Pokémon East, el padre decía, pero, pero, ¿por qué le piden tanto el nombre al demonio? ¿Por qué se lo piden? No se lo pidan. Pues, se tiene que tener Maestro Hitcho Hama, porque si no, puede haber alguna complicación, ¿no? Interesante. Bueno, bueno, dentro del manual, de exorcismos del Vaticano, tengo el último que salió, tengo una copia del último, se pide, igual que en todos los anteriores, que se le, se le exija al demonio, que dé su nombre, con cuánto se está, y cuándo va a salir, es una opinión muy personal, nunca va a decir su nombre, nunca va a decir con cuánto se está, y no se va a salir de esa manera. Es lógico, eso es como si a uno lo encuentran haciendo, cometiendo un delito, y usted aceptar el delito, ¿no, Maestro? Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué declaración? Entonces, sí, se tienen que llevar, por supuesto, que se tiene que usarse, dentro de un exorcismo, los elementos que son clásicos, como es el agua bendita, que lleva sal, como son los aceitos consagrados, el incienso, y si nos damos cuenta, y tal vez, el sonido de algún cuenco, de una campana, que les hace muchísimo daño. O sea. Si se dan cuenta, todo es a través de la aplicación, de determinadas leyes, y fundamentos, que tienen que ver, con el, cómo se manifiesta la energía, en sus fases altas, y en sus fases bajas. Maestro, les cuento algo, ahora que toca usted ese tema, aprendí yo de la vida, porque, me he hecho como exorcista, estudiando, leyendo mucho, al padre Gabriel Amor, a los grandes exorcistas del mundo, pero también aprendiendo mucho de demonología, y en alguna vez, compartiendo escenarios, con un sacerdote exorcista, me decía, que a ellos, colocarles música de violines, mejor dicho, los, 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 ayuda mucho la música, del violín, para usted hacer un más fácil, un exorcismo, una liberación. sí, por eso hablaba, que la energía se manifiesta, y tiene un color, un olor, y un sonido, por eso se utiliza la campana, dentro de un ritual eucarístico, el, el incienso, es de alta vibración, y si se pone, algún tipo de, de, de sonido, que sea de alta vibración, les hace daño, por eso mencionaba ahorita, que se puede utilizar un cuenco, se puede utilizar una campana, porque eso les hace daño, es una vibración, que para ellos es, pues prácticamente letal, no la soportan. Maestro, otra cosa que aprendí, con los indígenas, vea que hermosura, las campanas de, en este tipo de artefactos, los tinshas, o campana tibetana, podemos observar, para quienes lo puedan buscar, después en internet, que tiene unos símbolos, normalmente, que representan el mantra, OM, que es un, es el padre de todos los mantras, y que ese sonido, que generan, este sonido, ese es precisamente el OM, el sonido que comentaba, el maestro Edith Soham, que es muy desagradable, para esas energías de oscuridad, es este sonido, este sonido. Si, no lo soportan, no lo soportan, son frecuencias altas, y las frecuencias altas, para estos seres, que son, que tienen, baja vibración, son letales. Maestro, quiere que les comparta, de pronto, un secreto, a lo mejor no es secreto, para ustedes, porque tienen mucha experiencia, alguna vez, con unos indígenas, aprendí también, que hay un olor particular, acá en Colombia, se escucha mucho el dicho, no, Víctor, le quemaron cacho, que no volvió, sí señor, entonces, me hablaban, los indígenas, que hacer un saumerio, con, con el cacho, de la vaca, pero pues, tiene ciertas características, del animal, para poder, no las voy a dar, porque si no, la gente va a correr, era, a comprar cachos, no, pues más de los que tienen, algunos que tienen cachos, y otros van a ir a, a quitar cachos, pero, es cierto, no maestro, si sabía eso, maestro Sohan, del, del, del cacho, del, del humo del cacho, bueno, no, eso no lo sabía, lo desconocía, pero si te puedo decir, que hay algunos elementos, que les hace daño, por ejemplo, los consagrados, cuando nosotros, cuando nosotros vemos, el agua bendita, es un agua, que es bendecida, y tiene sal exorcizada, entonces tiene elementos, sacramentales, sacramentales, pero, debe haber algunos elementos, debe haber algunas quemas, como el incienso, por ejemplo, hay demonios, que no soportan el incienso, sobre todo el del copal, el copal, claro, impresionante, como saca, bueno maestro, ya nos quedan, pocos minuticos, seis minuticos, yo le tengo una pregunta, a mi me gustaría, a ver, pregunta, una de nuestras oyentes, o televidentes del programa, que por qué, cuando una persona, ha sido liberada, o ha salido, de un tiempo de posesión, y entra a una etapa, de sanación, por qué, en muchas ocasiones, los dones, se le despiertan, que hay personas, que lo que ella quiere aclarar, es que hay personas, que no tienen, entre comillas, ningún don, pero después de una liberación, de una posesión, pueden desarrollarse, esos dones, eso es para Eduardo Escoto, Eduardo, ¿alcanzaste a escuchar? No, no he alcanzado a escuchar nada, bueno, para los televidentes, y los radioscuchas, lo que sucede, es que, pues estamos conectados, con ellos, por Facebook, en llamada, bueno, en fin, la pregunta es, Eduardo, que, si, una persona, que no, desconoce, que tiene unos dones, pero después de que le hacen, una liberación, esos dones, se activan, el por qué, pregunta. Bueno, es que hablar de dones, ya no entraríamos, tanto en el tema, de las posiciones demoníacas, sino en el tema, de la parapsicología, correcto, no todos los dones, parapsicológicos, son del demonio, el hecho de, el poltergeist, escuchaba ahí al padre, que tuvieron hace, hace una hora, yo con todo el respeto del padre, pero no considero, que el poltergeist, sea algo del demonio, sea algo del diablo, sino es un poder, en ocasiones, relacionado al poder de la mente, que puede ser la telequinesis, puede ser la telepatía, puede ser, cualquiera de esos fenómenos, de hecho hay fantasmas, que ni siquiera lo son, no son fantasmas, son, eh, algún tipo de proyección, a nivel mental, de, de algún, eh, de algún adolescente, que está en ese proceso bioquímico, de la adolescencia, y a través de la mente, pueden manifestar ciertas formas, pueden mover objetos, a través de la telequinesis, entonces, pues, es, es muy variado ese tema, pero, eh, en algunas ocasiones, es relacionado también, al tema de la, bueno, maestros, una última pregunta, podríamos decir, y quiero invitar a todos los oyentes, televidentes, y los seguidores de las redes, y a los maestros, oiga, que rico hacer un problema de, un programa de elementales, sobre los elementales, dentro de ocho días, claro, claro, si les parece bien, perfecto, entonces, elementales, vean, ahí está, bueno, maestros, una última pregunta, y para despedir el programa, desde su concepto, desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿cuál es la mejor manera, de mantener armonía? cuando una persona, no tiene conflictos, con su entorno, no tiene conflictos, en el trabajo, no tiene conflictos, con su familia, es una persona, que está equilibrada, es una persona, que está en la armonía, ni siquiera lo ven, muy bien, excelente, maestro, yo considero, que además del equilibrio, normalmente, a veces me hacen esa pregunta, oye, ¿qué uso para protegerme de esto? pero creo que también, eso va, en el tipo de creencia, o apego religioso, que tenga cada persona, porque en mi caso, por ejemplo, utilizo un tetragramatón, utilizo una cruz de malta, pero no podría recomendar, un símbolo de protección, a una persona, que no cree en ello, entonces, yo siempre el consejo, que le doy, apeguense a la religión, que ustedes tengan, a la creencia, a la fe, al ser supremo, en el que ustedes crean, y desde luego, el hecho de siempre, hacerse la idea, de que nada, ni nadie los puede, maestro, qué gusto saber, qué gusto saber, que todos, estamos con San Miguel Arcángel, porque veo allá, detrás del maestro, Sohan, la hermosísima imagen, de San Miguel Arcángel, qué preciosura, sé que también, Eduardo, también lo maneja, y quiere decir, que hay una espiritualidad, y que es esa espiritualidad, y ese contacto, con esa energía superior, maestro, la que nos lleva, a todo eso, ¿no, maestro? Definitivamente, hay un padre, que es el generador de todo, y hay seres, los arcángeles, ángeles, y todo lo demás, las huestes celestiales, que están aquí, precisamente, trabajando, para que, las generaciones, las razas, las humanidades, y todos, salgan adelante, y que no sea el caos, quien predomine, sino que sea la luz, y la oscuridad existe, porque la luz lo permite, perfecto, la luz y la oscuridad, deben de tener la misma fuerza, para que haya un equilibrio, pero, como la luz, es la emanación directa, del padre, lleva a la supremacía, por sobre todas las cosas, por su naturaleza, y no se puede ver, la luz, sino de la oscuridad, ¿no? Maestro, Eric Soham, Soham, Maestro, Eduardo Escoto, muchísimas gracias, Dios les bendiga, gracias por la participación, por las enseñanzas, bueno, vemos dentro de ocho días, ya, el Maestro Escoto, ya de la casa, le cuento más. No, ya de venir a Pereira, Escoto, por Dios, Eduardo. Claro que sí, José Miguel, con mucho gusto. Bueno, ya saben, son las doce de la noche. Muchas gracias, maestro. Doce de la noche, en punto, hasta aquí llega Enigma, queremos agradecerle, al reverendo Juan Manuel Castro Cortés, que estuvo con nosotros, al maestro Eric Soham, y por supuesto, al que ya es de la casa, estamos ya, en planes, de comprar, el pase, del señor Eduardo Escoto, para que venga, a estar con nosotros. Oyentes, gracias por estar, una gran... ¡Gracias!